¿Qué es la seguridad jurídica para las fuerzas militares? ¿Qué es la seguridad jurídica para las fuerzas militares? ¿Qué es la seguridad jurídica para las fuerzas militares? Dos maneras de responder esa pregunta. Una muy técnica, será seguramente la tarea que quizá hoy o mañana temprano la representante Juanita Gobertus responda en detalle porque está listo el tercer informe de la Comisión Interparlamentaria sobre el seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz. Que uno podría resumir en que es absolutamente deficitario. Pero me parece que hay que enmarcar esto en el ambiente en que se está desarrollando. El proceso de paz y el acuerdo del Teatro Colón, que debo empatizar aunque parezca increíble y que se niega que exista, no es el acuerdo de La Habana, ni siquiera es el acuerdo de Cartagena. Es el acuerdo del Teatro Colón fruto de una muy dura renegociación en la que participamos durante días y noches en La Habana después del resultado del plebiscito y que logró acoger el 99% de los cambios exigidos por los líderes del no que a pesar de eso se mantuvieron en la oposición al acuerdo. Ese acuerdo del Teatro Colón fue entregado en sus manos a este gobierno que en campaña había prometido hacerlo trizas y que a fe ha hecho lo posible por lograrlo. Ha habido pues un ambiente hostil contra el acuerdo de paz, eso es evidente, no solo desde las objeciones derrotadas en el Congreso y en la Corte Constitucional, en los reiterados intentos de destruir el corazón de la paz, que es el sistema de justicia transicional, la JEP, la Comisión de la Verdad, los ataques incesantes, hasta las declaraciones de hace un par de días. El presidente Duque, que en lugar a mi juicio de avanzar hacia los dos años que le quedan hacia adelante de un gobierno que necesitaba agenda para reconstruir el país en lo social y en lo económico, decide dar un salto dos años atrás y volver a las viejas objeciones. Ese ambiente hostil se acompaña de una decisión política, en mi opinión punesta, que es renunciar a la solución dialogada a los conflictos. Nosotros dejamos en los últimos días del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, listo un cese de juego bilateral con el ELN y eso debe saberse. Solo faltaba que en su momento Jean Arnault, el jefe de la misión de verificación de la ONU, pudiera determinar si las condiciones de la verificación eran posibles para Naciones Unidas. Pero este gobierno congeló esa posibilidad y, por supuesto, cuando no hay diálogos, se escalan las violencias y el posible diálogo se cualtraste, además, empeorado con el atentado criminal, crudelísimo, reprochable del ELN ante la escuela de cadetes. La solución dialogada al conflicto fue dejada a un lado en todos los escenarios, pero entonces la respuesta alterna, que es la mano dura, la imposición de la seguridad que los ciudadanos reclaman con razón, también ha sido un fracaso. El fracaso de la seguridad, como resulta evidente, ya no solo en lo rural, sino en las ciudades, y la combinación con la renuncia al diálogo posible y el ambiente hostil a la JEP y los ataques a la seguridad jurídica de la JEP, terminaron estimulando disidencias. Por supuesto, había ya unas disidencias de quienes se negaron a firmar el acuerdo de paz porque decidieron dedicarse al narcotráfico y, por supuesto, se optaron por ser delincuentes comunes que deben ser perseguidos, pero también hubo nuevas disidencias después de los ataques a la JEP, habida cuenta de esa negación del espacio jurídico de solución del conflicto armado. Y, por supuesto, esas disidencias, como bien decía Diana Sánchez ahora, con mucha precisión, hacen un trabajo paramilitar. Claro que hacen un trabajo paramilitar, porque el crecimiento de esas disidencias, como el crecimiento del ELN, entregamos ese ELN en el cambio de gobierno con 1.500 hombres en cifras oficiales de las fuerzas militares, y cifras oficiales de las fuerzas militares, hoy nos hablan de 4.500. Es decir, han fracasado en la contención de las disidencias del ELN y también de las llamadas GAOS, o grupos armados organizados, que son los que están asesinando a los líderes sociales, la gran preocupación de Recon y la gran preocupación del propio Andrés Santamaría durante muchos años de su vida. Bueno, pues ellos son los asesinos. ¿Y por qué están asesinando impunemente y por qué no para la matanza? Porque cuando se reemplaza el Estado por fuerzas paramilitares, o más bien, por cierto, para estatalismo, por supuesto la violencia resulta incontenible. Recordemos la más elemental, la más antigua, quizá la más clásica definición del Estado, de Max Weber, que es la organización que permite que se monopolice la violencia legítima. Es decir, el Estado está para evitar que las violencias se desborden. Cuando las violencias se desborden y el Estado es reemplazado por grupos criminales o ilegales, por supuesto aparecen estos hechos trágicos, como el de hace unas días o horas recientes en la ciudad de Cali, la ciudad de Andrés, la mía, cuando son asesinados cinco menores de edad, y además en el día del sepelio los delincuentes sueltan una granada que causa otros tres heridos, lo que es un reto enorme para el Estado. Es la notificación de que el Estado está siendo reemplazado y de que el Estado es incapaz. Si en este caso puntual, como en muchos otros, como en las masacres que están regresando, como en los desplazamientos forzados en Tibú y también en Santa Lucía, en un hecho a mi juicio patético, donde el Estado renuncia a la seguridad de los reincorporados y los acompaña en su desplazamiento forzado, cuando esas cosas ocurren y el Estado no captura a los autores intelectuales de los asesinatos de los líderes, no solo a los materiales, y no captura a los autores de los nuevos despojos de tierras y a los nuevos desplazadores, pues entonces es un Estado que ha fracasado. Y me parece que ante el fracaso de quienes gobiernan el Estado, lo que queda es exigirles resultados o exigirles que se vayan del control de la seguridad si es que han fracasado. Esto, sin embargo, no me parece gratuito. Creo que la tragedia del rebrote de violencias que está costando vidas humanas de niños, de niñas, de jóvenes, de adolescentes, el aumento del reclutamiento forzado por estos grupos criminales, por estas disidencias criminales, por el ELN que torpe y tercamente persiste en prácticas violatorias del derecho internacional humanitario repudiables por la sociedad colombiana, alejando las posibilidades de un diálogo. Todas esas prácticas implican una especie de profecía autocumplida. Sectores radicales, en mi opinión, enemigos del acuerdo de paz y de la paz misma, porque viven de la guerra, viven políticamente ese discurso, necesitan la dialéctica amigo-enemigo, necesitan resucitar el enemigo interno y también el enemigo externo, necesitan que haya confrontación para ofrecerse como Mesías, como esa especie de puño de hierro capaz de derrotar al enemigo real o imaginario, estimulan este tipo de violencias para que se cumpla su profecía. Y es que nunca hubo paz, que nunca la habrá y que solo queda la solución militar. Pero si esta solución militar fuera eficaz, si no hubiese fracasado durante 60 años, si no hubiera fracasado durante los dos años, los dos periodos de la seguridad democrática donde se nos dijo a la mayoría de colombianos que creímos que eso estaba ocurriendo, que las FARC habían sido derrotadas y es evidente que no lo fueron. Y cuando nosotros logramos, a través de un acuerdo de paz que dejen las armas, se oponen a esa posibilidad, entonces el reclamo de los colombianos debe ser ¿por qué también fracasan en materia de seguridad? ¿Por qué no protegen la vida de los líderes sociales, para empezar, de los que le postularon a la paz, pero de todos los colombianos? Porque esos cinco muchachos asesinados hace 48 horas en un barrio de Cali, en la ciudad, no son combatientes de ninguna guerrilla, son niños que son asesinados por la ausencia absoluta del Estado. Y entonces vale la pena en estos tres minutos que me quedan, Andrés, hacer una evaluación de por qué el Estado, es decir, las instituciones no están respondiendo. Y yo lo menciono apenas como unas titulares. La primera de ellas, decía también Diana y algunos de mis antecesores, que hay unas entidades que creamos en el acuerdo de paz para proteger la vida y para evitar lo que se llamó en el acuerdo los grupos sucesores del paramilitarismo. Una de esas unidades es la unidad especial de la Fiscalía. Yo creo que esa unidad especial que fue deformada por la presión del fiscal anterior y que no le permitió tener la autonomía suficiente, que todavía tiene mucho que ofrecer en materia de resultados y no solamente en esclarecimiento de autores materiales, sino de autores intelectuales. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es, a mi juicio, el daño enorme que le han hecho a la politización de las fuerzas militares. El narcotráfico es una maldición, por supuesto, y eso merece un capítulo aparte. Es un fenómeno global, una guerra extraña, extranjera, fracasada en el mundo, un paradigma que debe ser cambiado, que debe enfocarse en un problema de salud pública y no de política criminal. Hay que acabar con el negocio de los criminales. Pero mientras de manera global nosotros logramos avanzar hacia las formas de regulación del consumo de estas sustancias, como lo están haciendo ya los propios Estados Unidos con la marihuana, es que es evidente, lo hizo hace 100 años con el alcohol, lo hicieron con el tabaco y, por supuesto, terminarán haciéndolo también con el polvo de la cocaína, que es una droga que hace daño, como el alcohol hace daño, como el cilarrillo hace daño, pero que es evidente que solo la regulación por parte del Estado termina con el negocio criminal y con la violencia y la corrupción derivada de las mafias. Esto que es un diagnóstico repetido por todos los premios nobles de economía, entre otros, en las últimas dos décadas, pues no es ajeno a Colombia ni mucho menos, como no es ajeno en México. Implica corrupción de la política, corrupción de las instituciones, corrupción de las fuerzas militares. Esa es una de las razones, una de las respuestas a la pregunta que se hacía Diana Sánchez de por qué en zonas altamente militarizadas, por ejemplo, en el norte del Cauca, no hay control del territorio y son los grupos ilegales los que hoy determinan quién entra y quién sale de ciertos municipios, quién puede vender o no alimentos, quiénes son los transportistas locales que tienen derecho a llevar los víveres o no. Es decir, son los que imparten inclusive justicia e incluso los que imponen las normas para el control de la pandemia. Es el reemplazo absoluto del Estado de lo que está ocurriendo en estos dos años. Y eso, por supuesto, es una de las respuestas. Hay penetración y hay corrupción, pero también hay otra. Y es que hay politización de las fuerzas militares. Es un gran error porque sectores de las fuerzas militares, que son las que más han sufrido, las que han ofrendado la vida en esta guerra patricida larga, porque los que mueren son los soldados, que son también hijos del pueblo, campesinos, humildes. Entonces, esas fuerzas militares han comprendido hace tiempo que la paz es la victoria y es gracias a las fuerzas militares y a su presencia que se logró la contención de las insurgencias y, por tanto, la posibilidad de una mesa de diálogo. Pero ese paradigma de la paz es la victoria, que es la que permite que los 500.000 familias, esposas, madres, hijos de militares, sepan que su padre, su capitán, su sargento va a volver vivo a casa, que no va a morir en una guerra inútil, pues fue reemplazada en algunos sectores de las fuerzas militares por la convicción de que hay que devolverse a la guerra y al aniquilamiento del enemigo. Esa politización ha hecho que se conciba como enemigo no solamente a quien está armado, sino también al líder, a la lideresa social, al periodista, al comunicador, al independiente, que se chuce a dirigentes políticos como nosotros, pero también a políticos independientes y a dirigentes sociales y sindicales. El enemigo interno es una ficción para justificar la guerra. Termino por mencionar que, por supuesto, la implementación del Acuerdo Andrés debería incluir no solo lo que allí está escrito, en defensa de la justicia transicional, que es el derecho a la verdad, para que al fin las 200.000 familias desaparecidas que empiezan a saber dónde están sus seres queridos, sepan dónde están y se descubran las fosas comunes y los cementerios clandestinos, como denunciamos hace una semana en los 10 años de conmemoración de la visita que hizo la Comisión de Paz a los llanos orientales, sino también que se implemente el punto uno del acuerdo, el desarrollo rural integral, íntimamente ligado, por supuesto, con el PENIS, con la única solución eficaz, que es la sustitución voluntaria de cultivos por proyectos productivos. Y, finalmente, Andrés, la reforma política. Cuando uno invita a un grupo insurgente que ha estado durante medio siglo en armas a entrar a la democracia y a someterse a las instituciones, es porque debe haber una democracia limpia y una regla de juego clara. Reclamamos, entonces, la reforma política que arranque de raíz el sistema clientelar. Es parte del acuerdo. No se ha implementado. Hay que acabar el sistema clientelar de gamonales que en las regiones imponen el poder. Y, por supuesto, las 16 curules para las víctimas, reiteradamente negadas por el gobierno que ha hecho ingentes esfuerzos para impedirlas, así como durante años, una década o más, el Centro Democrático y lo que fueron sus mentores originales negaron el conflicto y negaron la existencia misma de las víctimas. Reclamamos las 16 curules para las víctimas porque esos 16 líderes y lideresas ayudarán con su voz a defender no solo la reparación de las víctimas, sino la reparación integral del territorio y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos de todos los colombianos que allí habitan y tienen derecho a la paz, a la vida y a un futuro tranquilo. Soy optimista. Creo que es posible insistir en la implementación del acuerdo de paz como punto de encuentro de todos los sectores para reconstruir el país. Muchas gracias, Andrés. Senador Roy, mil gracias por tu exposición. Soy consciente de tu lucha personal en el tema de paz y derechos humanos en el país, tu persistencia en los últimos años y te agradezco por haber sacado el tiempo que sin duda alguna tu participación ha sido muy, muy, pero muy valiosa. Mil gracias, muy agradecido. Muchas gracias.